Dos personas fallecidas y trece heridas dejó como saldo un accidente de tránsito ocurrido en el sector Piedras Blancas del municipio de San Andrés a Cabajá, en el departamento del Quiché. En el lugar, un vehículo tipo pick-up se precipitó en un profundo barranco, aparentemente a causa de desperfectos mecánicos. ¿Cuántas personas venían ahí? Sí, perdón. El pick-up llevaba como veinticinco o treinta personas. ¿Venía sobrecargado el pick-up? Pues es un accidente de un pick-up, se dirigía a lo que es a la aldea Pichuyup, lo cual pierde el control del pick-up, cae a unos doscientos metros de un barranco, lo cual hay trece heridas y uno fallece en el lugar y uno en el centro de la localidad. Según que el pick-up falló, son fallas mecánicas y el chofer, según nos informa, que paró en el lugar. Entonces, cuando a la hora de bajar, el pick-up se vino solo para atrás y cayó en el barranco. Bomberos de diferentes municipios y estaciones trasladaron a los heridos a diferentes centros asistenciales. Con imágenes de Giovanni Martínez, reportó desde Kiché, Oscar Toledo.